Hoy me levanté del lado izquierdo de la cama No quiero drama y por eso enrolo un filetito en marihuana Par de miles me busqué, joseando por la mañana Logré comprarme mi cubana Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana Nací pa' ser mío, no quiero fama Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A clavarme toda esta puta de tres en tres Déjame contarte como yo lo hacía hace 15 años atrás Me asentaba con Yeezy donde cabe el kilo hasta que no quedaba más Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar No, pero si tú quieres que te hables de droga con gusto menor yo te enseño Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños No me llevo mucho con los empleados ¿Por qué? Por la sencilla razón De que me crié con los dueños Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar Dure toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar Pasaron las horas y yo estaba lejos de toda Villa Terminal Pa' mí que eso fue una señal Que luego me iba a tocar Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré Pa' clavarme esta puta de treguente Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione Y que por la pauta mi nombre mencione Yo siempre pichado en la mía tranquilo Dicen los Luyan que te engancha este rabo de oro en el cuello Y ahora pesa un kilo La movie siempre estelar Si no me creo preguntan el Banco Popular Los topos de Kush nunca de regular Este es hasta el game, tú no vas a jugar Dándome palo que Dobby Ortiz Ando con los pires locos, dentro le tiro a Kiss Me acostumbré a modelos con flow de París Él me jodió Donald Trump Aceite en el vapor, ya no fumo en plom Lo pongo a danzar Kuduro como don Me tocan y adelantar el majedón Gracias a Dios por el don Desde que firme estos quieren coger punk Tu bala jubil del Capón Que puede ser cartera haciendo el Tri-City Y te damos tapón, yeah Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A siempre ganar como el 23 Ya me acostumbré, ya me acostumbré A callarle la boca al que no me cree Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Dímelo, Alka No me falla un tema Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Oye, dice lo que la corona del trap la tenemos nosotros Dice la Luya Yeah, 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 yeah Hear this music Hear this music When the lights go down Yeah, yeah, yeah